Despacito, despacito Despacito, despacito Despacito, despacito Sacotate, tu que ne ya E morita, prati ne ya Despacito, despacito Ram, pam, pam, pam Tu que te quere, chucar te quere Despacito, despacito Ram, pam, pam, pam Tu que te quere, chucar te quere Despacito, despacito Merakoya te quere Sako sali pohari Sai chayen te page Sarine tu te diken Sabo shujo ke dipe Sako takti, tu que ne ya E morita, prati ne ya Sako takti, tu que ne ya E morita, prati ne ya Despacito, despacito Ram, pam, pam, pam Tu que te quere, chucar te quere Despacito, despacito Ram, pam, pam, pam Tu que te quere, chucar te quere Muzica